La puerta es la puerta de la alquera Ok, gracias Señores, yo empecé ayer a recordar Ayer, esas son todas las firmas de la gente El pueblo dijo que quiere cambio y quiere democracia El pueblo lo dijo Y aquí se hace lo que el pueblo dice Porque nosotros somos el partido del pueblo Eso, toda esa mala maña de los políticos, eso se va a acabar Todo lo malo se va, créanme Porque nosotros escuchamos al pueblo Nosotros somos del pueblo Por eso fue que yo me asocié con Roque Porque Roque tiene una visión que es la que yo tengo De ayudar al país Salud, educación, cero abuso Los abusos laborales se van todos Porque la gente te bota y no te queda en tu cuarto Todo eso se va Ayuda a los bomberos, ayuda humanitaria Ayuda a esas madres solteras que no tienen a nadie Un respaldo con hijos Todo eso Haga la pregunta de nuevo Yo le pregunto a un hombre que tiene cierta edad Como esto es una comunidad, esto aquí es un paraíso Esto es un tesoro aquí en la laguna Y yo le pregunto que si 20, 30 años atrás se veía algún haitiano aquí Lo único que es porque éramos nosotros Dice él Y ahora me dice que estamos hundidos ¿Cómo que tú te llamas mi hijo? David David, ok Roque, se cuente en mesa, míralo ahí Dime, R.D. El Goli ¿Cómo tú estás, mi hijo? ¿Y qué? Bien Pero cobrador, tú estás pegado con la juventud ¿Y qué es lo que tú tienes, muchacho? Yo soy joven, de casi 60 Ay, venga, eche para allá mi hermano Mire usted, déjame hacer una pregunta Ve ¿Dominicanos, no hay tiempo que perder? Con Roque Espaillat, nuestro rumbo hay que escoger El himno nacional que en cada escuela sonará La Biblia en el escuelo Mire, la dueña de la casa, la dueña de la casa Ah, mire Esa es hija suya La genética cuando es pura ¿Usted no está viendo que pero aquí no vive? Yo, yo, aquí ¿Eh? ¿Esta es la laguna? Esta es la laguna Oye, entonces, ¿todo bien? ¿Y yo ahora cómo se portaba, doña? ¿Qué lo ando investigando, eh? ¿Aquí es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bien, bien Y aquí se creó todo el mundo como una sola familia Luis Miguel Año pequeño Luis Miguel, dale ahí, cinco ¿Quién es tu número? Ok ¿Y qué tanto ha cambiado la comunidad a través del tiempo? Démele un papel ¿Qué edad tú tienes, mire? 26 ¿Un 40 a menos? ¿Tú eres de aquí? ¿Nací crees aquí? ¿Y te gusta la laguna? ¿Yo? Aquí se llueve tranquilo y fresco Yo te sorprendido que hayan roces en pleno verano ¿Y tú conoces a John? ¿Quién le ha dado los volantes? Ah, Joan Joan, sí Joan, ve acá Aquí nadie conoce a John, eh Joan Doctor, lléndale a usted mismo Como parte de la historia Señor Y estos son los papilos tuyos Doctor, lléndale a usted mismo Yo mismo se la voy a llenar Sí Aquí no hay pose ¿Cuál es tu nombre de 100? Eh Saludos Dime Dime a tita En cobrarle a todos los políos corruptos Que te han robado el futuro Tú y mí ¿Cómo está? ¿Cómo está mi hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo tengo que tomar llena mesa ¿Y tu nombre? Déjate lo que... Dengui Mira, que el mismo doctor se lo llene Ok, ok, está bien Ya Le trae el médico, Dengui Esto es las lagunas de Moca Tierra bendita, eh Aquí se... Hey, Willy ¿Dónde tú vas a llevar el doctor la obra? Vamos a darle una gira al doctor Para que chequee los ríos Y la contaminación de todo el FD2 ¿Y hay contaminación por aquí? Pero mucha Epa Aquí vive una mamá Doctor Camarón que se duerme A 500 dólares Te dije ¿Qué es verdad? Permiso, Jonathan ¿Señor? ¿Aquí se vive como tú también? Hola Mucho gusto Gracias para allá Gracias ¿Y tú? ¿Arián? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú? 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 ¿Tú habías escuchado hablar de... ¿Tú? 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 ¿Qué te parece? ¿Dú? ¿Dú? Excelente persona ¿Eh? Ahora di la verdad Que nos estamos grabando Gracias Oye Tenemos entre todos los ciudadanos Que trabajar No para meterse a la política 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 Y si no acabamos con los corruptos Y no sacamos Todo esto que dice aquí Nos quedamos sin país Ya lo usamos Esto va a ser increíble pronto Y quedarnos sin patria No es una opción Claro Gracias Gracias ¿Cómo que se llama Eduel, amigo mío? No, falleció Don Aníbal Tavares Ah, claro, Aníbalcita, la esposa Esa Pero usted trabaja al lado de nosotros Doña Elsa Doña Elsa ¿Usted trabaja al lado de nosotros? ¿Hay en la estrella sala? Al lado de nosotros ¿Usted? Porque usted que cree en los valores de Dios ¿Eh? De lo correcto De lo honesto En los valores de la familia Y primero usted no destruye la familia Porque si las familias son sanas La nación será una nación sana y propia Entonces Hay mucha gente que dice Bueno, como yo soy un agente de Facebook Yo soy religioso No me meto en pollos ¿Tú como joven ¿Qué te parece la figura del cobrador? Me gustan sus ideales Yo no juego con eso de presidencia Pero el hombre tiene una mente increíble Principalmente visionario O sea, tu mensaje a los jóvenes A los jóvenes que se preocupan de echar para adelante Eso es lo más importante Ah, entonces mira Erick Que Polano tiene más que yo A jancar y de abajo Así es A bajar luego Y a los políticos corruptos Peñejo y canse Le vamos a dar Ah, es impreso Y la guitarra está loco ¡Gracias! Vaillad El líder que necesitamos Con su mano firme A la patria Levantamos Levantamos Levantamos